Trabajar códigos QR en Adobe InDesign es posible desde la versión 2013. ¿Dónde se encuentra? Te vas al menú objeto y vamos a poner generar código QR. Existen cinco formas para trabajar los códigos QR. La primera es como una tarjeta de presentación donde vamos a llenar todos los campos. La segunda es como un correo electrónico donde vamos a llenar los campos requeridos. La tercera es como un mensaje de texto indicando el número de teléfono. La cuarta es como un texto normal y la quinta es como una web, que es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. Digitando www.google.com Vamos a dar clic en OK y vamos a dar un clic para colocar el código QR. Hay una segunda opción donde yo puedo trabajar el color dentro de los códigos QR. Me voy otra vez a generar código QR. Vamos a elegir color. Puedes elegir los que están aquí. Digamos que el color amarillo. Damos clic en OK y ahora vamos a dar un clic para colocarlo. Voy a presionar CTRL y barra espacial al mismo tiempo para hacer un pequeño zoom. Porque ahora, si bien es cierto, el relleno tiene color, pero ahora le voy a dar un color al marco. Seleccionado, te vas a la parte superior y podemos elegir cualquiera de los colores que están aquí presentes. Esto es fenomenal. Para agrandar estos elementos, tienes que hacer lo siguiente. Seleccionas un objeto y vas a presionar al mismo tiempo SHIFT, CTRL en una PC, clic y arrastrar, o SHIFT, COMANDO, clic y arrastrar en una MAC. Ahora hay una parte muy importante que tienen los códigos QR, que estos son elementos vectoriales dentro de InDesign. Voy a presionar la tecla W para que puedas ver exactamente qué es eso de vectorial. Que esto no se va a distorsionar, que esto no se va a dañar. Esto me lleva a la siguiente conclusión. Que si yo lo exporto con un PDF, lo puedo abrir en Adobe Illustrator. Así que me voy a archivo exportar, CTRL-E, vamos a elegir un documento aquí en el escritorio, le vamos a llamar código QR, Adobe, impresión, clic en guardar, acá arriba vamos a dejar en calidad de impresión, clic en exportar. Ahora nos vamos a dirigir a ilustrador, podemos dar clic en abrir, o me voy aquí al archivo, vamos a poner abrir o CTRL o COMANDO O. Vamos al escritorio, tenemos el código QR, damos clic en abrir, y aquí tenemos nuestro código QR dentro de ilustrador. Ahora sí, te hago una pregunta, ¿conocías esto? A mí me pareció algo espectacular. Déjanos un comentario, por favor suscríbete, activa la campanita y te espero en el siguiente video.